Digo que los gringos son los que han jodido este país, que los pinches yanquis hijos de su puta madre nos han robado todo, con la complacencia de estos cabrones presidentes de cagada que nos ha tocado. Lo único que saben hacer es hincarse y lamerles las patas, y luego se voltean para que les den por el fundillo. Según ellos, ese es el capitalismo. ¿No se han dado cuenta que gente como yo tenemos la forma de chingárnoslos bien y bonito? Yo soy bien delicado y pues casi nomás como, como chicken, chicken, ajá. ¡Hijo de tu chingada madre! ¿Pues qué te has querido que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre! ¡Hinche chamaco! Pero yo tengo la culpa por consentirlo demasiado.